Ha sido difícil definir quién llega como favorito a este clásico nacional. La tabla indica que serían las águilas, pero realmente estamos hablando del cuarto y quinto lugar de este Guardianes 2020. Por una parte, el América, que sí, está en la parte alta de la tabla, pero ha dado muchas dudas respecto a su desempeño. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el Pío Guerrera respecto al partido. ¿Qué les espera este sábado precisamente frente al Guadalajara? Bueno, primero aclarar, para mí, para mí, Miguel Herrera, el clásico que mueve todo es este, América Chivas. No lo viví como jugador, pero desde niño crecí, siempre se hablaba del clásico América Chivas, siempre es América Chivas. Después fueron creciendo los clásicos América Cruz Azul, América Pumas, por diferentes circunstancias. He vivido también desde la banca el clásico Regio, que también es muy pasional. Pero reitero, para mí, este clásico no nada más es regional o no nada más es del Distrito de Guadalajara. Es de toda la República Mexicana y mucha gente de Estados Unidos, por supuesto que están, paisanos que tenemos allá, que por supuesto están ávidos de ver este partido. Entonces, yo creo que sí, sin duda alguna, para mí es un clásico importante. Es un clásico que tenemos que jugarlo con determinación, que es el orgullo de las aficiones, porque lo que dije hace rato, son los dos equipos que más afición tienen en todo México. Algunos dicen que es el América, otros dicen que es la Chivas, yo digo que es el América, pero bueno, los de Chivas dirán que son los de Chivas. La gente, al final de cuentas, estará repartida en un gran porcentaje de la afición del fútbol mexicano entre estos dos equipos. Entonces, sin duda alguna, por algo se genera este clásico. Hoy es un clásico nacional y que, reitero, mueve a mucha gente. Si yo no tuviera experiencia, pues te diría que sí puede ser un gran hándicap a favor de Víctor, pero me parece que también tengo mucha experiencia. Yo ya en el fútbol, como técnico, ya voy para casi 18, 19 años dirigiendo. Bueno, sin duda alguna, respeto la jerarquía que tiene Víctor como técnico exitoso, ganador, que ha hecho muy bien las cosas en los equipos que ha trabajado. Me parece que, por mi parte, sin tener a lo mejor la cantidad de años que tiene Víctor ya en el fútbol, me parece que también he conseguido tener un poco de experiencia. Y más que ver amenazado por que esté Víctor en frente es porque el equipo de frente es un buen equipo y porque está bien dirigido. Pero también mi equipo es un gran plantel, es un gran equipo y me parece que dentro de los técnicos estoy un técnico con capacidad y que me siento con la capacidad de poder decir que le puedo dar confianza a la directiva que siempre apuesta a mi proyecto. Entonces, en esa parte me parece que hay una similitud, hay una balanza muy equilibrada. Ahora trasladaremos el partido mañana en la cancha, que los muchachos hagan lo mejor posible para conseguir el resultado y poder conseguir, seguir sumando puntos y seguir ganando los clásicos. ¿Y sabía usted que Chivas acumula cinco clásicos nacionales sin ganar? Es la cuarta vez en el torneo corto que contraer cinco duelos sin derrota a la América desde el cambio de formato nunca han ligado seis clásicos sin triunfo. Vamos con Jesús Bernal, quien tiene el reporte. América ha establecido una paternidad sobre las Chivas en los últimos torneos. Desde el clausura 2017, el rebaño no sabe lo que es vencer a las águilas en un partido oficial. En aquella ocasión los tapatíos ganaron un gol por cero con tanto de Ángel Saldívar. Del actual plantel de Chivas, solo son seis jugadores los que conocen lo que significa ganar el clásico nacional. Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Gallito Vázquez, Ángel Saldívar, Miguel Jiménez e Isaac Brizuela. Obviamente tiene la ventaja de tener cinco puntos más y eso habla también del equipo que es América. Sabemos que tiene jugadores que te caben en el rumbo del partido, que no puedes tener ninguna desatención porque aprovechan esas oportunidades. Así que es un partido de mucha concentración y tratar de concretar nosotros. Desde entonces, el América registra tres victorias y dos empates, lo que significa que durante todo el tiempo que Chivas no ha logrado entrar a la liguilla, tampoco han sido capaces de vencer al odiado rival. Yo desde que llevo acá a Chivas, la exigencia del día a día es al máximo en cada partido, rival que sea. Yo creo que tenemos que dar el 100 en todo momento y bueno, nosotros sabemos que a Chivas le juegan al tú por tú y eso es lo que nos motiva para tener una exigencia en cada fin de semana. Y como te repito, en todo momento está la exigencia aquí a Fula en Chivas. Y revisando algunos números, es que Chivas acumula cinco clásicos nacionales sin ganar. Es la cuarta vez en torneos cortos que concatena cinco duelos sin derrota al América. Desde el cambio de formato, nunca han ligado seis clásicos sin triunfo. Y para hablar de lo que nos espera el día de mañana, le damos la bienvenida a Mauricio Imai y Mario Carrillo. Mario, empiezo contigo para que me digas quién es tu favorito y si realmente alguien llega con esta etiqueta al clásico. Bueno, te saludo, Pau. No tengo ningún favorito. Espero un tremendo partido, un gran partido, una gran competencia. Por un lado, la América está formando un equipo con lo que tiene, no tiene extremos. No está Ibargüe, no está Roger. Tiene que jugar con volantes, tiene que jugar en una formación donde Benedetti le alcance, quepa, Giovanni, quepan. Entonces, va a jugar más cerrado. Por el otro lado, Víctor tiene jugadores extremos, extremos, volantes, buenos delanteros. Yo creo que este duelo va a ser de entrenadores. Va a ser, por supuesto, de los jugadores. Pero va a ser muy importante el manejo, Pau, de estas estrategias para el día de mañana. Perfecto. Y es que sí, Mario, yo también creo que va a ser muy importante lo de los entrenadores. Entonces, Mau, justamente te pregunto de eso. ¿Con qué tanta presión llega el Piojo Herrera después de que, sí, está en la parte alta de la tabla, pero mucha gente ha estado pidiendo su salida? ¿Qué tan importante sacar el resultado en este encuentro? Como cualquier clásico, Pau, y mucho más siendo técnico de las Águilas de la América, porque estos son partidos que no puedes perder, que es imperdonable para el técnico y para los jugadores. Y yo creo que de eso es muy consciente Miguel Herrera, ya la cantidad de años que tiene como profesional, y lo decía en esta conferencia de prensa, y además la cantidad de temporadas que lleva ya en la banca de las Águilas de la América, por supuesto que lo entiende a la perfección. Yo creo que mañana lo gana el conjunto de Cuapa, por la mínima diferencia, pero lo veo ganando el día de mañana. Bueno, entonces, Mau sí tiene un favorito. Ya puso la ficha precisamente para las Águilas. Entonces, Mario, yo te pregunto, al no tener favorito y decir que nos espera un gran partido, ¿tú no crees que le vaya a afectar a las Chivas todo este tema que tienen respecto a los porteros, que si es Toño, que si es Gudiño? ¿Qué tanto le podría afectar precisamente a Gudiño el no tener tanta experiencia en partidos como este? Ya ha jugado a Gudiño, ya para un penal. Me acuerdo hace un par de años a Mateus Uribe, por ahí. Sí, pero yo te digo esto porque Víctor Bucetí sabe manejar este tipo de partidos, sabe que no puede perder el Guadalajara ese partido, no lo va a entregar y va a planearlo, hace variantes, hace cambios, hace todo lo posible por contrarrestar al rival. El otro lado de la América es una incógnita. ¿Cómo va a tener más experiencia que el piojo, Mau? Esa risita no me sonó tan convincente. No, lo que pasa es que el técnico rival, a ver, cuando le toca hacer a Mario Carrillo el análisis, el técnico rival de Miguel Herrera siempre va a ser superior. No importa la posición en la que esté América, no importa los títulos que haya ganado América, no importa si juega bien o juega mal, el técnico rival siempre va a ser mejor para Mario Carrillo. No sé, no sé por qué y algún día lo explicará seguramente el profesor Mario Carrillo. Por supuesto que tenemos que reconocer el profesionalismo y sobre todo lo exitoso que ha sido Víctor Manuel Bucetich, pero lleva poco tiempo con el conjunto del Guadalajara, esa es la realidad. Y el último partido no deja una muy buena sensación, más allá de que lo haya ganado en el último suspiro, en la última jugada de partido contra el último lugar, que es el conjunto del Nicaxa, creo que la exigencia el día de mañana ante un América que no presenta su mejor versión va a ser completamente distinta. Y no solo eso, Mau, también pensando en la seguidilla de clásicos que tiene por venir. Sí, que eso me parece un absurdo, ¿no? Eso creo que nada más lo encontramos en el fútbol mexicano. Y no es por disculpar a Miguel Herrera, ¿no? Pero creo que sí es una realidad. Yo por lo menos sí estuve de acuerdo en esa declaración que hizo a mitad de semana el técnico de las Águilas de América. No hay otra parte del mundo en donde pongan ligados los tres clásicos que pueda haber en la liga, hombre. O sea, hay que necesitar poquito del cerebro para saber cómo planear la temporada y ubicarlos con cierta distancia uno del otro. Y tú, Mario, ¿qué esperas entonces de esta América que tiene tres clásicos seguidos, empezando, por supuesto, con el de Chivas, con el Nacional? Que la América está obligado a ganarlos. Está preparado para todo, debe estar preparado para todo. Para cualquier partido, para cualquier circunstancia. Yo lo vería muy difícil, Pau, si fueran los tres en una semana, por ejemplo. Pero jugar contra el Guadalajara y Cruz Azul, por favor. Es decir, yo creo que para la América es un partido más. Sí, es respetable el clásico. ¿Un partido más? Por supuesto. Ah, en verdad, ¿tú planeabas los partidos contra Cruz Azul, contra Chivas y contra Pumas como si fuera un partido más? Tú te emocionas igual que Toraño, se te cae la camisa amarilla, la tienes tatuada, no te emociones, tranquilo. No, no, no es que la tenga tatuada y aquí. Partides normales, hermano. Aquí no comento con la camiseta en la mano, primero aclarar eso, ¿no? Después me parece una irresponsabilidad, después me parece una irresponsabilidad decir que estos partidos se preparan como un... Normal, normal. Yo, que no son partidos normales, que no es un partido más, que son clásicos y que hay mucho de por medio. Para la América sí. Por eso, y tú fuiste su técnico, no me digas que es un partido más. Es un partido más para la América. Es un partido más para la América.